Soy de 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 queda chiquitito, hoy no soy la cada vez te quiero más Con este año de la mano del pueblo, todos juntos la vuelta vamos a dar Soy de 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 queda chiquitito, hoy no soy la cada vez te quiero más Con este año de la mano del pueblo, todos juntos la vuelta vamos a dar Soy de 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 queda chiquitito, hoy no soy la cada vez te quiero más Con este año de la mano del pueblo, todos juntos la vuelta vamos a dar Soy de 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 queda chiquitito, hoy no soy la cada vez te quiero más Con este año de la mano del pueblo, todos juntos la vuelta vamos a dar Soy de 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 queda chiquitito, hoy no soy la cada vez te quiero más Con este año de la mano del pueblo, todos juntos la vuelta vamos a dar. Soy que de que de que era chiquitito, con los solas cada vez te quiero más. Con este año de la mano del pueblo, todos juntos la vuelta vamos a dar. Soy que de que de que era chiquitito, con los solas cada vez te quiero más. Con este año de la mano del pueblo, todos juntos la vuelta vamos a dar. Soy que de que de que era chiquitito, con los solas cada vez te quiero más. Con este año de la mano del pueblo, todos juntos la vuelta vamos a dar.